El tiempo es, bien negra, ¿entendés? Nunca pensé que este amor, que por ti siento, algún día llegará Serás feliz por tenerte, aquí a mi lado mi dulce amor Son cosas del corazón, que no creía, no cambiaron mi vida Solo buscaba aventuras, no imaginaba amar así Y tus caricias me llenaron de ilusión Amor mío Amor mío Todo el tiempo es poco, cuando estás conmigo Amor mío Amor mío Llegaste a mi vida Yo te necesito Porque tú eres el sol que a mis días Vieron luz y calor sin medida Y tus besos me llenaron de ilusión Música Nunca pensé que este amor, que por ti siento, algún día llegará Serás feliz por tenerte, aquí a mi lado mi dulce amor Son cosas del corazón, que no creía, no cambiaron mi vida Solo buscaba aventuras, no imaginaba amar así Y tus caricias me llenaron de ilusión Amor mío Amor mío Amor mío Todo el tiempo es poco, cuando estás conmigo Amor mío Amor mío Llegaste a mi vida Yo te necesito Porque tú eres el sol que a mis días Vieron luz y calor sin medida Y tus besos me llenaron de ilusión Música 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 Gracias por ver el video.